El San Miguel volverá a vibrar este domingo con un derbi provincial. Y es que desde las 12 de la mañana la zuqueca recibirá en su feudo al Marchamalo, en una cita que no se veía desde diciembre de 2020, cuando los verdiblancos asaltaron el feudo rojinegro por un gol a dos. Fue el curso en el que el Marchamalo hizo historia y se proclamó campeón de la tercera división, firmando su ascenso a la estrenada segunda red. Una temporada en la que los gallardos también se impusieron el partido de vuelta de esa primera fase, ya que el curso 2020-2021 estuvo marcado por la pandemia y la remodelación de las categorías. Pero no hace falta irse tan lejos. Este mismo verano ambas escuadras cruzaron de nuevo sus caminos con motivo del trofeo Junta, un partido vibrante para el aficionado y que se resolvió también con una victoria verdiblanca. De cara a este domingo a zuqueca en Marchamalo lleguen igualados en la tabla. Con nueve puntos ambos, si bien los locales suman un único triunfo en las cuatro últimas jornadas por las tres victorias consecutivas de los gallardos después de un arranque nefasto. Con todo, todos estos antecedentes y estadísticas quedarán en nada cuando el balón echa a rodar en el San Miguel.